3 victorias, 3 encuentros, donde suman 9 puntos y hoy un rival muy difícil, muy difícil tomando en cuenta que lo que habíamos visto de la Universidad de El Salvador en los partidos anteriores, un equipo difícil que se planta muy bien en la cancha, que por momentos toca muy bien la pelota, pero Águila está encontrando poco a poco la idea del profesor Juan Ramón Sánchez, esa idea de aplicar siempre la amplitud, de llegar por las bandas, de tratar de sorprender con esos centros y también las diagonales que se puedan generar. Ahí estaba Edgar Anonso Enrique, sabe que cada uno de los partidos que juega son finales distintas y que tiene que intentar al menos ganar para darle un poco de ayuda, de oxígeno a sus jugadores que hasta el momento solo han visto derrotas, no suman ningún punto y además que están complicadísimos con el descenso. Aquí una pelota al espacio, viene la chique de Benji Villalobos, una Águila que iba a encontrar ya prácticamente sobre el final el único gol del partido, 3 puntos que nos mantienen en el liderato. Jugada por el sector de la derecha, otra vez la amplitud, va a venir el centro, prolongación, no puede el jugador de Águila, la bronca de Tito Enrique, es la chique de Douglas Batres y luego va a venir esta pelota sobre el centro, mantiene muy bien el disparo y el esférico que se va ligeramente desviado. Aquí está nuevamente la sesión, la Universidad de El Salvador en el fondo se había perdido totalmente, el retorno tardío de los volantes, el disparo de Nico Muñoz que parecía incrustarse arriba de la portería de Batres pero se iba desviado, un disparo sin consecuencia fácil para el arquero Benji Villalobos. Iba a llegar el tan ansiado gol del triunfo sobre el minuto 87, este tiro libre, ahí Douglas Batres responde muy bien de puños hacia un costado, Nicolás Muñoz que siempre es el amo y señor en el cobro de balón parado cerca del área, jugada sobre el centro, el disparo de Zurda, apareció Rommel Mejía, ya sobre las postrimerías del partido para darle la victoria, la alegría, la afición, emplumada la barrida que no fue la justa por parte de Fabricio Alfaro, y aquí está el zurdazo abajo, 3 puntos, sigue sumando el equipo emplumado líder, con 9 en la tabla general y habrá que esperar si sigue manteniendo esa racha ganadora, el equipo de Águila.